Bueno, pues nada, hoy vamos a ver el tema del liderazgo, ¿vale? No sé si ya en alguna asignatura habéis tenido ocasión de tratar este tema o psicología social, ¿os han hablado algo? Nada, ¿no? No os han hablado nada de el liderazgo, ¿no? Lo que sabéis es de motu proprio a través de lecturas, consultas a un campamento, bueno, o era una clase, el estudio de Kurt Levy, ¿no? Que ya lo comentamos también aquí al principio, ¿vale? Famoso liderazgo democrático, autocrático y de Seter, ¿no? Bueno, ese es el primer estudio sistemático que se hizo con un cierto rigor desde la psicología social en el enfoque de liderazgos. O sea, que bueno, aquí también se refiere. Bien, un poco, este es un tema sencillo, o sea, no es un tema complicado. Habéis echado un vistazo. Y bueno, pues desde la psicología social, desde la psicología en particular, pues se ha abordado este tema de una forma peculiar, ¿no? Con sus propios métodos, su propia sistemática. O sea, hacía esa pregunta inicial porque, bueno, este es un tema muy popular. ¿No? No lo ha inventado la psicología. O sea, el estudio de liderazgo aparece en otros ámbitos académicos. Vos, si vais a las librerías o algunos estáis trabajando y sois jefe, no sois jefes ya alguno, sí, o habéis sido en algún momento, pues veréis que hay multitud de libros de estos en las secciones de gestión de empresas. Si vais a la casa de libros, nada de este tipo de librerías grandes, pues veréis que hay bastantes libros. Luego hay personalidades que nos cuentan su vida, como líderes, ¿no? Steve Jobs, otra gente muy famosa que supuestamente le fue muy bien. Y desde su experiencia personal tratan de contarnos, darnos consejos, ¿no? Sobre lo que funciona para liderazgo. Pues la psicología social no desdeña a esas fuentes de información. Aquí no se desdeña a nada, ¿no? Pero adopta su propio enfoque, como es lógico, ¿no? En el enfoque, vamos a decir, más sustentado a nivel teórico, con estudios, con trabajos, con experimentos, que de alguna forma nos han llegado a dar ya la solución. Ya tenemos en nuestras manos y ya sabemos cómo afrontar el liderazgo. ¿Sí o no? Tenemos muchas pistas, ¿no? Bueno, entonces, En definitiva, fijaros, esta frase que está recogida, ¿no? Si ponen ahí que no oye, no hago, no me lo digo. Esta frase que está recogida en el texto, y luego la han presatado, lo que viene a decir es eso. Siempre que haya un grupo de personas, siempre que haya un grupo de personas, de manera informal, salvo que lo hayamos impuesto nosotros previamente, va a surgir, como decíamos el otro día, una estructura que implicaba una jerarquía de estatus, una serie de roles, y siempre va a surgir el criterio de liderazgo, ¿vale? Y eso es un tema que siempre nos lo vamos a encontrar. En cualquier momento que un grupo de personas se une para realizar algo, para conseguir alguna meta, a través de unas tareas, etc., siempre va a surgir el liderazgo, ¿vale? Ese liderazgo va a ser a veces elegido, ya sabéis, tantas fórmulas que existen para elegir a los líderes, ¿vale? O, bueno, pues espontáneamente, a través un poco, incluso lo que decíamos el otro día, desde la teoría de las expectativas, ¿os acordáis? El estado de las expectativas, bueno, pues se generaba una jerarquía, y al final, por unas razones y por otras, había personas que ocupaban esas cosas. Y ahí es un tema. Luego es muy importante esto, porque siempre, siempre, desde el principio, recordáis que hemos, pues se cuestiona a veces lo individual y lo grupal y cómo se articulan, ¿no? Ese tipo de dimensiones de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues el liderazgo es un típico ejemplo donde se articula muy bien, ¿no? Lo que llamaríamos individual con lo social. ¿Por qué lo individual? Porque si yo os preguntara ahora a vosotros qué entendéis por líder, claro, líder es distinto de liderazgo. Liderazgo implica un proceso, ¿no? Líder es simplemente, pues, una persona o un grupo o un producto, ¿no? Hay productos líderes, ¿no? En el mercado, como sabes. ¿Vale? Entonces, siempre va a implicar un proceso de influencia, eso es fundamental, en el que determinadas personas colaboran, interaccionan en la búsqueda de determinado fin o meta. ¿Vale? Entonces, la clave es que ese líder, y vuelvo a la pregunta que os hacía, ¿pensamos que debe tener unas características o no? Es decir, esa pregunta básica, ¿se nace o se hace líder? ¿Recordáis desde pequeñitos ya que veíamos en Erger Liderazgo, espontáneamente, en actividades de juego, incluso, ¿no? Que todavía no eran actividades formales, organizadas, ¿no? ¿Qué pensáis? Las dos, ¿no? Bueno, es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Ahora veremos un poco cómo ha sido el desarrollo histórico muy básico y cuáles son las visiones principales que ha habido en Erger Liderazgo. y veremos cómo inicialmente en los primeros estudios fundamentalmente se hablaba del gran hombre en ese sentido, ¿no? La teoría de los rasgos que viene a indicarnos o que viene a indicarnos que hay gente que claramente tiene unas características que les diferencia de aquellos que no son líderes. ¿Vale? Eso es el primer planteamiento en la psicología. Ahora lo veremos. Es bonito ver un poco de manera resumida cuál ha sido el desarrollo histórico porque también conectas con otras áreas de psicología y con lo que ha sido el propio desarrollo de la psicología. Es decir, aunque la psicología, como sabéis, tiene distintas ramas, hay una corriente, ¿no? que vincula a todas con la época en la que se está investigando o desarrollando teorías. Por eso hay épocas en donde predominó el cognitismo, en otras el tema de la psicología diferencial o en otras el tema de la psicología cognitiva y eso se ve en todas las áreas, no exclusivamente en unas. Entonces, en los estudios de psicología social en concreto en Liderargo también se vio reflejado la progresión que estaba en los estudios de la psicología. ¿Vale? Bueno, pues un poco siempre os aconsejo pues la introducción pues para empaparte un poquito y tener claro lo que vamos a lo que vamos a hacer. ¿Vale? 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 Entonces, la justificación inicial que ya hemos avanzado del porqué este es un tema importante en psicología de los grupos, ¿vale? Es eso, ¿no? Hay razones de tipo teórico, ¿eh? Siempre tenemos esa pretensión de buscar un cierto equilibrio, ¿no? A la hora de abordar el comportamiento humano, ¿eh? Entonces, en psicología social, sabes que no nos valen solo las cualidades personales, individuales, que sí que pesan, evidentemente, sino cómo esas cualidades son mediatizadas, ¿no? De alguna forma, incluso real, físicamente real o virtualmente en la presencia de otros, cómo esos fenómenos, las normas culturales, culturales, condicionan el hacer, ¿no? El comportamiento, la fe que tiene los estudios. Por tanto, a nivel teórico, digamos que el liderazgo se presta muy bien, ¿no? A la parte que se presenta. Y a nivel práctico, pues esto, pues avanzaba, ¿no? Y si conseguimos estudiar bien el fenómeno del liderazgo, tiene unas consecuencias aplicadas inmediatas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos seleccionar bien o mejor a los líderes o incluso, mejor dicho, sobre todo podemos formarlos bien, ¿no? De hecho, si habéis ojeado el tema, en la última parte, después de haber pasado una revisión de los modelos más tradicionales, nos habla de nuevos enfoques en el estudio del liderazgo, que van, por ejemplo, muy vinculados a algunos de ellos con el tema de liderazgo y género, ¿no? ¿Por qué eso es así? Pues es natural. En los 50, no hablo solo de España, sino en general, ¿no? Pues no se planteaban tanto estos términos, algo quizás en algún país un poquito más avanzado, ¿no? Pero ahora, en nuestras sociedades, bueno, lógicamente hay una corriente muy activa, ¿no? En relación a la igualdad de la mujer en su acceso, ¿no? A los distintos ámbitos sociales y, pues por lógica, también surge investigaciones centradas en liderazgo y género, ¿no? Pues sabéis a la conclusión que se ha llegado, ¿no? Pues que las mujeres lideran mucho mejor que los hombres, ¿no? Sí. Lo que pasa es que existe el techo de cristal, habéis oído esa metáfora ya, ¿no? El techo de cristal y no es que se reúnan en las empresas, vamos a hacer la faena y que no suba ninguna mujer. Evidentemente, no creo que eso se haga así tan abiertamente, pero los aspectos culturales, sociales en los que seguimos viviendo de alguna forma generan esas estructuras de cristal, es decir, que aparentemente no es un techo, pero sí es porque parte de este cristal que hemos dicho, pero realmente es un cristal, por tanto, no nos deja subir, Sabes que en todos estos debates obviamente el tema de la maternidad es el tema clave en algunas de estas situaciones actuales que todavía no facilitan las carreras profesionales en igualdad de condiciones en relación a las mujeres, a los hombres, aunque legalmente hay muchas iniciativas y también tampoco es cierto que en todos los países sea exactamente igual, pero bueno, las estructuras familiares, culturales, tradicionales de muchas sociedades, pues lógicamente al final alguien como mujer puede desear promocionarse, pero en muchas ocasiones se cuestiona también que hay otros ámbitos importantes o puede haber los de su propia vida o la sociedad genera esas normas no escritas de que los hijos es una responsabilidad principal tuya, también hablando un poco en general y eso conlleva que la propia mujer en ocasiones renuncie en cierta medida o en algunos momentos a progresar profesionalmente que es una de las de las razones y las mujeres que prefieren jefas o jefes jefes sí ¿estáis seguros? vaya hombre en los estudios un poquito más rigurosos en los estudios un poquito más rigurosos parece que hay preferencias mutuas los hombres prefieren jefes casi era un poco de esperar porque el machismo sabéis que no es residual está muy presente aunque ahora está adornado de otra sutilmente pero persiste lo que la gente no ha sido de otras épocas evidentemente y eso hace que a muchos hombres les cueste aunque no lo admitan claro tener una mujer de jefes algunos bueno pues algunas habéis tenido experiencia ¿no? son experiencias puntuales ¿vale? bien y luego hay otro problema hay otro tema que se estudia en el tema de liderazgo y género que tiene que ver si las mujeres tienen habilidades diferentes a los hombres a la hora del liderazgo según un poco los estereotipos digamos que las mujeres son más emocionales ¿no? son más instrumentales aparentemente ¿no? o han sido así tradicionalmente vistos yo no hago afirmación han sido tradicionalmente vistos así entonces ¿qué ha ocurrido? ¿qué ocurre en determinadas empresas organizaciones empresas instituciones para que veáis el poder de las normas que a veces no están escritas pero como nos influyen ¿no? ¿qué ocurre? bueno pues que en determinadas instituciones organizaciones pues bueno predomina una valoración positiva de un liderazgo más tipo tradicional vamos a decir asociado al estereotipo masculino ¿no? entonces muchas mujeres inconscientemente inconscientemente de cara a progresar cuando les dan un cargo en esas instituciones o empresas adoptan en alguna medida digo inconscientemente inconscientemente aquello que ven que está bien visto que esté bien valorado pues si está bien valorado una dirección más de tipo masculina de comillas ellas ponen en juego muchas veces en vez de sus propias habilidades más en vez de sus actitudes ¿no? pero bueno sobre todo esto sabéis que se puede hablar bastante y a nosotros independiente de que estemos más de acuerdo o menos con algunos análisis lo que nos facilita en este tipo de análisis es que si tenemos que abordar problemas de este tipo o situaciones de este tipo estamos un poquito más documentados ¿no? para no ver las cosas simplemente bueno un vistazo ¿no? como cualquiera ¿no? sino que podemos tener más claro qué está explicando el comportamiento de las mujeres por ejemplo cuando son jefas y luego si se encargan algún curso de formación o alguna consultoría pues bueno pues tenéis más material ¿no? para eso ¿sus? ¿pensáis que todo el mundo quiere ser jefe? eso es una ¿no? a ver bueno pues a ver es una leyenda urbana de esas ¿no? ah claro bueno por lo menos soy sincero ¿no? la mayoría en esto habréis tenido experiencias me imagino de todo tipo yo recuerdo en alguna consultoría era que se hacían algunas para también en empresas de un tipo tamaño para promocionar a gente ¿no? de repente ¿no? a ocho personas venga a promocionarlas de cual está muy bien aparentemente ¿no? y se habían apuntado ocho personas entre las que se consideraban que tenían opciones ¿no? y bueno después del seminario que duró unas sesiones una semana una tarde unas horas bueno pues la empresa se sorprendió nosotros no tanto ¿no? de esos ocho seis decidieron seguir donde estaban ¿no? y no es que les pusiéramos muy mal aquello ¿no? pero si si trabajaron en grupo y con juegos ¿no? y una mitad trabajaron lo que puede significar y decir a la gente ¿no? entonces ya mucha gente se lo pensó ¿no? y afortunadamente porque hay otros que por otras razones dan esos pasos y bueno durante su vida profesional en el periodo es importante pues están estresados incluso insatisfechos de maus ¿no? del todo en ocasiones ¿vale? bueno este tipo de cosas también se pueden plantear de ¿de acuerdo? bien ahora aquí como resumimos entonces no es un rasgo ¿vale? ni algo no es un rasgo que ya se tiene sin más luego veremos que hay rasgos que facilitan el que tú tengas capacidad de liderar ¿vale? sino que en realidad es un proceso muchos 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 modelos se han olvidado de una parte importante como eso que si no hay seguidores no hay líder ¿no? alguno ya se dio cuenta por fin y jodga que los modelos que ustedes están elaborando nunca se acuerdan de los seguidores ¿no? lo cual es importante y es muy situacional ¿eh? la situación ¿quién la marca? la marca el tipo de tarea el tipo de actividad no es lo mismo dirigir una redacción de un periódico que se nos acoja a lo mejor muy creativa o tal hay aquí alguien de periodismo pero bueno podemos tener ese estereotipo que he dirigido un taller un restaurante de estos que están a tope que siempre hay mucha gente ¿no? entonces situacional el poder real que a veces tienen los líderes porque sobre el papel pueden tenerlo pero luego en la práctica no poder real sabéis lo que significa ¿no? no simplemente que te diga el poder ¿no? sino que tengas capacidad para sancionar o recompensar así genéritamente ¿no? a veces no tienen armas suficientes reales ¿no? para llevar a cabo su función ¿vale? entonces en ese sentido se ha pasado a la persona no importa en ese sentido es importante abordarlo desde una perspectiva amplia ¿no? pero bueno antes de llegar a la actividad casi hemos llegado al final vamos a ver por qué se ha llegado un poco ¿no? a estas conclusiones ¿de acuerdo? ¿vale? entonces en la literatura digamos de la psicología de grupos en la psicología social genéricamente en los estudios fundamentalmente se han centrado en personas que ya tienen mando lo cual plantea esta controversia ¿vale? podemos hablar de liderazgo espontáneo es otra cosa pero podemos hablar de jefes que tienen son jefes porque están nombrados como jefes ¿no? lo que llamaríamos genéricamente managers ¿vale? la primera los estudios han focalizado esto ¿los managers son líderes en teoría? pues sí y no precisamente por eso se matiza lo que cada uno está entendiendo en cada momento por líder el manager en teoría no sería equiparable la figura del líder ¿no? pero claro si a los managers le quitamos lo que significa ser líder pues mucha de la gente conocemos que interpretamos que son líderes no lo serían ¿no? entonces desde la perspectiva de la psicología social el líder implica como un más allá ¿no? alguien que bueno pues transmite o es capaz de transmitir a los demás una cierta visión de tal forma luego lo veremos ahora se llama liderazgo transformacional que les hace incluso renunciar a sus propios valores y poner por encima los de la meta que se persigue claro esto es muy interesante pero también es muy peligroso ¿no? también es muy peligroso o sea el liderazgo transformacional aquel que traslada una visión y arrastra a mucha gente puede ser hacia una buena causa entre comillas o hacia una causa como ya sabéis miles de ejemplos ¿vale? o sea ya con así inicialmente de manera ingenua a hablar de ah pues que bien ¿no? entonces bueno la idea principal es que los jefes el jefe está este centro teóricamente vamos teóricamente no en la práctica están nombrados ¿no? ocupan una autoridad digamos formal ¿vale? tiene unas funciones muy definidas planificar supervisar marcar objetivos controlar ¿vale? eso sería lo que se asocia más a la palabra managers ¿vale? cuando un manager además de eso puede ser directivo sería perdón líder sería aquella persona que dentro de su puesto va un poco más allá ¿no? tiene una cierta consideración hacia la gente la impulsa saca lo mejor de ellos mismos ese tipo de cosas que asociamos a liderazgos lo que pasa que liderazgos claro estamos concretando mucho y hemos dicho por aspectos situacionales o seguidores pues claro hay tantos tipos de grupos hay categorías de grupos empresariales que parece que siempre nos vamos hacia esa pero no pueden hay líderes religiosos hay líderes políticos ¿vale? entonces el abanico es muy amplio ¿no? a la hora de patizar estas características ya sí que se están haciendo estudios también dentro de psicología social por ejemplo de algún líder político ¿no? en la UNES había alguna tesis doctoral por ejemplo sobre Felipe González creo que se hizo hace unos años una tesis doctoral que tienen ese papel o son meros managers ¿no? ¿osotros que preferís tener un manager o un líder que gestione vuestras vidas? depende ¿no? depende porque no olvidéis no olvidéis eso sí, sí, no, no lo tienes que construir tienes que poner más de tu parte y evidentemente es el que supone algunas cualidades porque no cualquiera lo puede hacer ¿no? 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 en los estudios siempre que es un líder elegido en el laboratorio cuando se crean artificialmente grupos y tal y al final uno se lo cree y tiene que estar haciendo actividad y tiene un líder sí, claro siempre salen con mejores resultados sobre todo a nivel de satisfacción de la gente a aquellos que han sido elegidos que no impuestos en el tema de la eficacia ya hay más dudas depende qué temas depende qué temas pero esto está muy determinado o condicionado culturalmente muy determinado o sea te vas a Japón o te vas a Latinoamérica o te vienes a España y es que varía varía el concepto de cómo aceptamos la autoridad o no la autoridad te la ganas o no la potestad como comentabas tú te lo puede dar el poder que tú tienes formalmente pero la autoridad es algo que se gana y esa es un poco la historia de lo que va a llegar cuando es que ahora simplemente una llamada a atención nos pueden entusiasmar con ninguna bandera o banderas metafóricamente hablando pero bueno se pueden aprovechar de nosotros en muchos momentos esto es simplemente un detalle hacia hacia lo asambleario que la estatal no has visto en algunos sitios en algunas posiciones pero de vez en cuando bueno no vendría no vendría para una cierta dosis vale bien entonces cómo vamos a ver entonces el enfoque resumiendo si adoptáramos una perspectiva histórica es decir desde que empezaron cronológicamente este es un poco el recorrido teorías centradas en lo que llamamos enfoque del rasgo enfoque de los estilos modelo de contingencia y los nuevos liderazgos que han retomado la idea de carisma que era antes para los psicólogos científicos de carisma era bueno se ha vuelto a retomar afortunadamente muchas muchas muchos conceptos que en otras épocas históricas en psicología bueno la perspectiva que se decía científica entre comillas se rechacaba vale entonces ahora hay otra forma de enfocar o de retomar la idea de carisma que bueno pues estábamos o fuera si en línea perspectiva histórica adoptamos una perspectiva conceptual lo podemos ¿no? hay teorías que se han centrado en el líder los que sobre todo se han centrado en la interacción con una situación determinada vale los seguidores los centrados en el contexto intergrupal esta teoría ¿cuál sería? ya sabéis que ya vamos existiendo todos los días ¿qué enfoques se centran a la hora de definir un liderazgo en el contexto intergrupal? claro se aporta otra otra punto de vista ya no es el grupo solo y los seguidores y la situación sino otros grupos que hasta ahora no se habían pedido en cuenta la perspectiva de la identidad social siempre va a insistir en sus análisis de cualquier proceso en que los grupos no están solos que no los podemos segmentar y dejarlos siempre lo que ocurra en un grupo internamente siempre está conectado o relacionado con lo que los otros grupos y el contexto más amplio con el que interactúa puede estar condicionando en que por ejemplo prefiramos en una época un líder frente a uno esto en los temas políticos se ve clarísimo en épocas de conflictos entre grupos pues se prefiere un tipo de liderazgo dentro de un grupo más claramente definido es decir que encarne las virtudes entre comillas o valores que puedan representar el ideal de ese grupo en una época de conflictos se busca máximo los líderes que tengan o se acerquen a ese prototipo ideal que podemos cada uno tener en nuestra cabeza y luego los nuevos modelos es el transformacional que es una vuelta de rasgos pero una perspectiva algo más moderna digamos más actual y el auténtico ya acabamos el escalón porque claro si llegas al auténtico ya ahora habéis visto que se habla mucho de valores las web las web como antes decíamos el papel aguanta todo puedes poner lo que quieras en un currículo ya veremos luego a ver de esto que pones que es verdad y que no y bueno pues yo ahora digo en las web de las organizaciones y las empresas aguantan todo lo que puedan poner son todas a favor de la sostenibilidad de políticas de calidad esto como se dice la otra el tema social responsabilidad social todas se declaran en todas las organizaciones que suscriben esos tipos bueno pues el líder auténtico va un poco en esa línea uno puede ser escéptico porque vive la realidad cada día y ve como funcionan muchas de las cosas pero bueno sin caer en la ingenuidad hay que apostar por educar a la gente o que nos educemos en esa línea y algo auténtico pues bueno ese es un poco el del compromiso el de la autocrítica el de la moral propia en relación a a tu función como líder y se encuentra todo eso ya sé que bueno no es que no porque es el tópico hay que verlo con prevención pero por qué no apostar también por ello si no apostamos tampoco lo podemos lograr ante una dosis de realismo siempre brutal nos paralizaría ¿de acuerdo? bueno ahora sí que ya pasamos estamos viendo los distintos modelos muy resumidos veis que este tema lo vemos con relativa sencillez los enfoques del rasgo ¿cuándo surgen? pues cuando surgen los primeros estudios sistemáticos sobre liderazgo dentro de psicología ¿vosotros habéis estudiado psicología diferencial? historia de la psicología también ¿no? esa no la han quitado vale pues si recordáis en la historia de la psicología los primeros momentos en la psicología aparte de algunos experimentos de carácter fisiológico ¿no? la ley de Weber los primeros estudios por donde iban eran de carácter diferencial ¿no os acordáis? ¿en qué se diferenciaban los hombres de las mujeres? los los que tienen tales cualidades de los que no las tienen los mayores de los predominaba un enfoque diferencial ¿no? es decir la inteligencia ¿os acordáis? surgieron los primeros test o sea ese es un poco el marco en el que empieza a desenvolverse la psicología inicial pero bueno pues en el caso del estudio liderado también se enfocó por ahí ¿no? entonces lo que me ha decidido el rasgo en la teoría de rasgos es eso hay gente que tiene unas características que les diferencia de aquellos otros que consideramos que no las tienen y por tanto no se han interesado ¿vale? esto a priori si no hubiéramos previamente hecho esta introducción muchos sí que hubiéramos más o menos estado de acuerdo ¿no? ah sí claro el lider tiene que tener unas características nace con ellas o las no las aprende pero tiene unas características que otras no tienen bueno hubo un estudio de esos estudios que se toma a la gente muy en serio en aquel momento y ciento y pico ciento y cuarenta revisiones ahí os viene claro y concluyó que no que consistentemente en términos estadísticos no había gente que tenía unas características diferentes a las que no eran líderes y entonces bueno pues se dio como por bueno y se quedó aquí y así ¿vale? es algo que ahora se ha recuperado de nuevo claro porque tenía una cierta lógica quizás la visión tan radical no claramente hay personas que porque hay un argumento muy sencillo hay gente que puede liderar muy bien ciertos grupos o ciertas tareas y cambias de grupo de tarea y nada ¿vale? o sea sí que hay argumentos incluso de sentido común lógicos que te hacen atisbar dudas ¿no? respecto a una teoría de rasgos ¿vale? entonces ahora se ha retomado de nuevo el tema y sin ser tan drástico sí que se está de acuerdo que los líderes al menos sí que tienen algunas características en una proporción que otra gente que no son líderes no tiene ahora bien habrá gente que las tenga no quiere decir que automáticamente nadie es el líder ¿vale? ¿entendéis el matiz? o sea los líderes las tienen los que no son no las tienen y algunos de los que no son las tienen pero por otras razones no emergen ¿no? o no las sacan ¿vale? pues por ejemplo algunas son estas energía física inteligencia motivación de logro de poder nos hacemos nos hacemos un test rápido a ver cómo andamos ¿no? en estos rasgos que repito pues tenés pero no quiere decir que vayas a salir ¿no? claro si hay gente inteligente que no para recuperar con nada ¿no? ¿qué pensáis de esto? hay gente que tiene energía física pero ¿cuál es la combinación? bueno pues eso habrá que verlo ¿cuál es el secreto? para ver si estas cualidades imagínate que si tienes que catapultan a ser líder el secreto es que en ciertas situaciones requieran precisamente que pongas en marcha esas cualidades situaciones en ese sentido amplio por el seguidor es tarea por el real entendéis un poco el juego esta es la visión que ahora se da para no rechazar efectivamente hay gente que sí que tiene rasgos que le hacen potencialmente líder frente a los que no las tienen si claro también está relacionado sí sí de hecho os acordáis que eso era simplemente como una visión de cómo se estructuran inicialmente las jerarquías y que al final parte que funcionaba ¿no? porque un grupo que se formaban con carácter inmediato de manera un poco espontánea en nada surgía surgía gente que tenía unas ciertas características o cualidades inicialmente incluso físicas o de comunicación no verbal pero eso puede hacer un experimento pasa que el tema es mucho más complejo luego el día a día inicialmente podemos generar un experimento poner rostros ahí o incluso personas de cuerpo en completo y hacer clic y muchos desvirtuando para que no se entienda lo que se quiere buscar pues habría bastante coincidencia en lo que muchas personas o una mayoría consideraría en sí mismo que son o son líderes o no ¿vale? ¿de acuerdo? entonces lo importante es eso ¿no? sí que hay eso ahora bien no actúan así sin más como ya los tengo pues venga soy líder sino que tienen que darse situaciones que hagan o posibiliten que favorezcan que esas cualidades son muy importantes ¿vale? por ejemplo si yo formo parte de una banda de una banda pandilla una pandilla de adolescentes ¿no? y bueno pues imaginaos que es una pandilla un tanto violenta entre comillas tampoco exageradamente pues es lógico ¿no? aquel que pueda ser más o mostrarse más hábil o más agresivo iba a decir manejar las armas evidentemente evidentemente esa situación le está propiciando que esa característica le promueva al liderazgo por parte de los demás ni siquiera apartar ni negociar nada vamos a hacer este que es el mejor de una manera incluso mucho más ganeado concluida ¿de acuerdo? bueno pues este es un poco el primer enfoque bien como ese estudio quedó en el olvido y en paralelo en esa época histórica cobró fuerza en psicología otra corriente que se llama ¿qué corriente tomó fuerza? el conductismo ¿no? la segunda etapa de la psicología es decir vamos tomó fuerza y perdió hasta hace no muy poco ¿no? es importante como corriente ¿no? creo que bueno puedes estar de acuerdo con algunos criterios pero es importante la teoría del refuerzo o sea se utiliza después hasta muchas otras muchos otros ámbitos ¿no? yo recuerdo cuando yo por ejemplo empecé a estudiar en el año 75 el enfoque de la escuela en Somos Aguas que es cuando ya se había desmembrado de filosofía y letras que estaba en la computense la zona de abajo ¿no? pues era muy muy experimentalista vamos es más eliminaron del programa y todo el psicoanálisis no se estudiaba bueno sí se estudiaba pero para darle caña en todas las asignaturas era una cosa claro porque mucha gente iba ya sabéis que cuando uno se apunta en psicología pues ahí de todo ¿no? muchas razones muchas razones cada uno sabe las suyas ¿no? pero si se comenta mucha gente pues va motivado porque el psicoanálisis es muy interactivo aparentemente muy dinámico ¿no? y entonces había gente que estaba allí compañeros ya de segundo y tercero y claro empezaban ya una licenciada en psicología y no voy a tener una asignatura de psicoanálisis por lo menos para tener una idea de lo que es ¿no? había una cierta concesión hacia la psicología dinámica y si se estudiaba Rogers y tal vamos era hablar del psicoanálisis era solo para atacarlo ¿no? bueno entonces de la mano en paralelo al conductismo pues claro las preguntas que se hicieron es que más que rasgos lo que importa son los comportamientos o lo que aquí se llamó estilos el estilo que adopte un líder es lo que le va a hacer ser más eficaz o menos eficaz ¿vale? rasgos ahora ya conductas comportamientos estilos ¿vale? la ventaja de la consideración estilos es la misma podemos mejor entrenar a la gente ¿no? ¿no? que adopte un estilo ¿vale? es lo que llamamos este que es el la base se arranca por Lewin ese famoso estudio experimento que tantas veces se menciona ¿no? sabéis que creo tres atmósferas grupales en tres grupos de estudiantes en un colegio entrenaron a los profesores pues para que no se mostrara autoritario otro democrático y otro de secer hicieron medidas reales de la variedad de dependientes satisfacción de la gente o de los chicos y resultados escolares claro resultados que se acaban entonces bueno pues ahí vieron un poco un poco que de alguna forma había un estilo frente a otros que producía resultados diferentes los estilos los comportamientos que adoptaban los profesores ¿os acordáis? los experimentos que se aplica siempre ¿no? los estudios ¿vale? entonces se han ido se han seguido investigando después posteriormente y la pregunta son realmente tan favorables por ejemplo el estilo democrático aparentemente sería el más eficaz ¿no? en conjunto ¿no? en esos en esos contextos ¿son realmente siempre los resultados más favorables? pues como siempre decimos no no todo es negro o blanco ¿no? sino que hay matices importantes va dependiendo de las tareas los efectos a corto largo plazo ah mira nuestro amigo nos visita nos visita en el mundo esto estoy mejorado y la vez que la mejor la mejor es que además es claro esto lo es 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 la usabilidad no lo es lo es lo es lo es lo es gracias bueno ¿vale? esto ya nos aventura el siguiente modelo que por eso se llama modelos de contingencia no solo son los raros no solo son los comportamientos sino que ese conjunto es contingente a una situación determinada de tal forma que a lo mejor un estilo es más eficaz en una situación y en otra es ineficaz ¿vale? bien antes de llegar a eso de una forma muy resumida ¿vale? hay tres universidades dos principales de Estados Unidos que son las que se centran en elaborar estos modelos construyen hasta hasta un cuestionario ¿no? para medirlo ¿no? esas dimensiones ese cuestionario está adaptado y traducido al español o sea si queréis ver si sois un líder orientado más hacia una dimensión hacia otra os lo podéis pasar entonces después de hacer análisis factorial varios conocéis la técnica de la análisis factorial ¿vale? se trata de explicar algo vamos en términos muy muy resumidos si en vez de hacerte 100 preguntas para saber si eres una persona neurótica o no y con 5 ¿no? puedo explicármelo pues mucho mejor ¿no? los factores lo que tratan es de ver si multitud de conductas teóricas que un líder puede realizar las puedo ir agrupando y reduciendo a dos tres variables que podrían explicar con los estadísticos con validez que envía ese mismo comportamiento pues bueno se llegó a la conclusión de que habría dos estilos principales orientación a la tarea y orientación a las personas les llama también generar estructura orientación consideración o sea depende de la escolar los denominaron de varias formas pero bueno entonces ¿qué es lo que hace un líder orientado a la tarea preferentemente? casi un poco la palabra nos lleva a ello ¿no? practicar controlar ordenar facilitar las herramientas los instrumentos los medios de trabajo etc. ¿qué es lo que hace un líder orientado a la consideración o las relaciones? crear un clima adecuado estar ayudar a la gente facilitarle el trabajo entonces efectivamente aquí lo que se vio es que estas variables son independientes hay que decir que son independientes que puede ser muy alto en las dos en una baja en otra alto o sea no es un continuo o estás orientado a las tareas o estás orientado a las personas digamos que admite varias combinaciones ¿de acuerdo? bueno pues esto un poco es lo que en este método de interés en este enfoque se determina ¿de acuerdo? parece que correlaciona más positivamente iniciación o la tarea con rendimiento está más focalizado la tarea aparentemente y consideración esto está con satisfacción o sea evidentemente estás más satisfecho con un líder que te considera como persona que se preocupa de tus problemas que te orienta en el trabajo etc. estamos en lo de siempre se hacen más estudios con un cierto rigor y lo que alguno ya sospechaba pues surgen algunos estudios que esto no no siempre era consistente los estudios no siempre los orientados a la tarea necesariamente mejoraban el rendimiento no siempre e incluso los de la consideración no siempre provocaban una mayor satisfacción y esto tiene algunas explicaciones tú puedes pasártelo genial en un grupo pero si al final eres un poquito medio responsable imaginaos en los grupos de trabajo de los estudiantes esto es muy típico fenomenal un grupo bueno lo pasamos pipa ambiente relajado nutriciones y llega una semana de entregar el trabajo y aquí no y empiezan y ahora ¿qué has hecho tú? ¿qué no has hecho? entendéis esta situación es decir no es necesariamente un mejor clima aunque se da por hecho equilibra la consecución de los resultados que es otro elemento clave cuando reunimos en grupo ¿de acuerdo? no sé si lo habéis visto alguna vez esto es un punto de este clásico ya para que está dispuso esa es la rejilla de el íntimo ¿vale? hemos dicho que eran variables independientes ¿no? lo ves en este el íntimo entonces por la producción entonces por las personas entonces es una rejilla teafóricamente se llama así porque tú puedes ocupar distintas posiciones es decir tú haces el cuestionario ese el que le tú no le he denominado y al final te corrige y te sale donde te sitúas ¿vale? aquí están puestos los puntos digamos extremos y el punto ¿vale? algún comentario ¿veis? dirección autoritaria ¿no? este es un líder que solo pone el énfasis en trabajar planificar desarrollar las tareas controlarlas y muy poquito preocupado por la gente ¿vale? este sin embargo es el extremo opuesto ¿no? lo llaman club social ¿no? o sea se lo pasan genial vamos quedas por la mañana y lo primero te preguntan ¿qué tal tus hijos? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué? quedas las 12 de la mañana y todavía estabas a mi trabajo un poco productivo ¿no? y bueno fijaros aquí en el abanico amplio en el cual nos debería situar ¿no? o tu propio estilo ¿no? entonces bien bien entonces como se vio que no era suficiente la siguiente corriente pone el énfasis en la situación ¿vale? al final eso se llama contingentes el rendimiento estaría en función de por supuesto las características del líder pero también de variables situacionales aquí hay varios modelos lo resumen mucho y me las conocen de este modelo de la familia ¿vale? este es muy interesante Brum si tenéis interés este además han desarrollado un programa informático que te va definiendo cada situación y entonces te llega al final cuál es el estilo que mejor debes aplicar así que te pones en el ordenador el tipo de gente ¿cómo es? no sé qué tal ¿hay buen clima? no, regular el tema que vais a decidir es muy importante poco si existe un alto nivel de calidad normal es una tarea así es como un árbol pum 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 y te vas llevando hacia adoptifte este estilo fácil ¿no? y la teoría de las expectativas de meta de otra ¿vale? entonces en estos modelos se juega con estas conductas de interna interna de la tarea o interna de las relaciones o no se llaman así estilo hipocrático o estilo consuelo y juegan con estas variables situacionales de lo que hay que definir ¿qué es lo que determina que mi estilo de orientación a la tarea sea más efectivo frente a mi estilo de orientación a las personas consideración etcétera entonces usted tiene que mirar la estructura de la tarea ¿vale? si está muy baja alta la estructuración hay tareas muy estructuradas como sabéis y otras mucho más abiertas no tan estructuradas tiene que ver la calidad de relaciones en el grupo el poder real del líder no solo el que aparentemente tiene por el puesto que ocupa ¿vale? la importancia de las decisiones que por ejemplo va a tomar en un momento determinado ese grupo en la tarea que está realizando si hay acuerdos o desacuerdos inicialmente ¿no? y qué lugar se les da en ese grupo a los integrantes y cómo son los subordinados claro hay otro modelo que aquí no no viene recogido que pone el énfasis sobre todo en las características de los subordinados desde lo que llama perspectiva de madurez psicológica madurez técnica muy fácil y que pues querer un grupo que sea relativamente autónomo se autogestione no estar ahí encima repitiendo que hay que hacer se autorregule claro si las personas que conforman ese grupo no tienen madurez entre comillas psicológica para asumir por sí solas y autorregular su comportamiento algo que obviamente nos pasa también en la mitad y la postulada no solo en el mundo del trabajo pues es difícil ¿no? que aquello por sí solo por muy libre que sea muy abierto el equipo de trabajo funcione ¿entendéis un poco lo que yo he dicho? hay algunas teorías que ponen un poco en el énfasis tienen la suficiente madurez la gente conforma su equipo tanto técnica de los comportamientos adecuados etc. como psicológica para poder abordar y vivir un liderazgo de este tipo ¿no? de equipo precisamente eso que veíamos antes allí esas dos dimensiones más en la expresión el 9-9 entonces para que veáis un poco una de las de los resultados que se han obtenido con esto bueno este es un gráfico que trata de representar trata de representar precisamente esto ¿vale? de acuerdo esto nos indica en donde son más eficaces ¿no? los grupos con líderes orientados hacia las relaciones de nuestra aplicación precedente son más eficaces y los que están más orientados a la tarea serían más eficaces de los extremos y veis como se valoran los aspectos situacionales las relaciones si son buenas buenas pero la situación es alta baja puede que la potencia es el líder pero esto podríamos hacerlo más complejo claro ¿esto tiene algún sentido? ¿os indica algo? curioso ¿no? o sea que justamente cuando mejor funciona el orientado a la tarea es en los dos polos buscáis alguna explicación o alguna interpretación los orientados a las relaciones veis que un poco se sitúan ahí en esa gama media ¿no? niveles medios ¿no? tanto de dificultades de relaciones pero justamente los dos extremos son según este modelo ¿no? sería aconsejable adoptar un estilo de más limitación a la tarea ¿aquí por qué? para poner a la gente firme claro el trato o te ponen en tu sitio pero aquí por otro lado casi el contrario los dejas una vez que has marcado ya tu plan como son se autorregulan no tienen necesidad tampoco de que nadie les esté venga animando a sacar su trabajo ya ellos por sí solos tienen esa condición la vida de los extremos se tocan que se dice tantas veces en tantos sistemas pues según este modelo se es más eficaz un vídeo ahorita a la tarea cuando en su grupo la situación presenta características extremas mientras que se sean más eficaces es nuestro medio que predomina una habitación más hacia las personas las emociones consideración etcétera es radicalmente cierto o bueno sí nos da también una pauta lo que pasa es que un modelo repito un modelo tiene que arriesgar y hace unas predicciones evidentemente la realidad no es tan sencilla tan simple como meter en un cuadrado eso pero nos abre los ojos y nos explica mejor cómo puede funcionar o operar un proceso como el liderazgo de manera un poco más rigurosa porque opinar opinar pues todos podemos y por fin se da un nuevo paso y ya alguien como decía al principio se acuerda de que hasta de que hay unos seguidores que tienen unas características que por tanto es un elemento clave a la hora de entender y aquí de nuevo se arranca como habréis visto también en otros momentos de la psicología social en otros ámbitos de lo que llamamos las teorías implícitas vale porque son teorías ¿acordáis? ¿por qué eran teorías? porque eran teorías porque las personas con más rigor o menos rigor tenemos construido ¿no? una explicación para las cosas que por eso son teorías ¿no? incluso hay teorías implícitas de la personalidad ¿ok? pero son implícitas porque evidentemente no están contrastadas no han seguido un sistema sino que conforman nuestro mundo nuestra cultura en la sociedad donde desarrollamos y entonces elaboramos nuestras teorías ¿no? entonces ¿qué nos llama la atención esta teoría? bueno pues de alguna forma la gente en cada cultura tiene en su cabeza una idea de lo que es ser o no ser buen líder o lo que es ser un líder eficaz o no eficaz entonces muy básico cuando tú te encuentras en una situación donde se produce un encaje es decir donde lo que yo veo en relación al líder su comportamiento encaja en lo que yo creo que es un buen líder pues ya está a ver qué tengo ¿no? funciona aquello y aceptamos ese liderazgo y por lo tanto está en condiciones de desarrollar esas funciones ¿vale? este es un poco como veis muy resumido ¿no? a nivel de categorías pues hay tres ¿no? que tienen aquí ¿no? tenemos una idea un guión en la mente entre lo primero la mayoría de la gente o todos de lo que es un líder de un nórido ¿no? una teoría más suprarordinada luego vamos bajando los niveles y también tenemos categorías de qué es ser un buen líder religioso o un buen líder político y no los pertenemos ¿no? esperamos que o empresariales o de ese tipo esperamos que en cada uno de esos ámbitos las características que adornan al ser o no también varían ¿no? algo muy general ser un líder o no ser un líder o algo más concreto e incluso mucho más concreto ¿no? podemos esperar de un líder digamos religioso imaginaros de una religión frente a otra ¿no? y también parece que les asignamos características diferenciadas esto conecta con todas las categorías cognitivas con el tema de los estereotipos y de cognición social que también estudiasteis yo también en sentido de tan 10 ¿no? en el primer y segundo ¿no? vale entonces bueno recordar un poco eso algunas críticas no tenerlas en cuenta porque bueno siempre hay unas preguntas a veces o algo así bueno esto está muy bien pero está verde un poco todavía este modelo este enfoque está verde le falta completar algo más ¿no? los contenidos ¿qué relación tienen esos esas categorías que tenemos en la cabeza sobre lo que es un buen líder en relación a las distintas culturas entonces todo eso falta por desarrollar aquí os viene el proyecto GLOBE que es un proyecto a nivel internacional que lleva ya muchos años no sé si habéis oído hablar de él están estudiando precisamente para dar algunas respuestas de este tipo entonces hay universidades implicadas de todo el mundo ¿no? en España hay unas cuantas en todos los países ¿no? es un proyecto internacional que lleva ya varios años pasando el cuestionario y tal en algún congreso hay un grupo líder que va a gestionar esta investigación para dar respuestas un poco a eso ¿no? las variaciones interculturales porque claro parece ser en las conclusiones ellos tienen algunas recogidas hay bastante coincidencia en las culturas entre lo que es ser un buen líder casi todas las características similares en ser un mal líder ya empieza a haber algunas diferencias ¿no? y algunos rasgos incluso son contrapuestos entre culturas ¿vale? por eso viene muy bien este enfoque no aporta categorías no hay cosas que vale no estaría de acuerdo pero luego hay muchos matices esto apunta a que cuando a efectos prácticos diseñemos un programa de formación de liderazgo pues tengamos un poco las ideas más claras ¿no? de cómo abordar ese enfoque ¿no? cuando queramos entrenar o formar a alguien ¿no? en sus habilidades en sus características de liderazgo pues hay que tenerlo en cuenta por ejemplo tenemos un estereotipo de que los chinos trabajan mucho ¿no? no es un estereotipo pues yo conozco a alguna gente a un ingeniero y tal que fue a hacer el metro de Shanghai o de una ciudad de estas y tenía que estar encima permanentemente es claro pero no porque fueran vagos simplemente porque el liderazgo que le estaba desarrollando era desde una perspectiva muy occidental ¿no? y entonces exigen otras características que hay que poner a juego ¿no? por ejemplo cuando pues Favre instaló algunas de sus primeras plantas en México que iban con una filosofía de trabajo en equipo y tal ya se habían acabado los tiempos de la cadena este tipo de Charles Chaplin ¿no? la época inicial de la industrialización automatizada y fracasaba inicialmente porque digamos la cultura mexicana esperaba que tener líderes mucho más directos ¿no? y que te digan qué tienes que hacer y no que tú negocies y te plantees y haces esto aquello en esos momentos me refiero pues tú no puedes implantar una cultura de equipo en una cultura que no la vive yo no estoy diciendo que sea inferior digo que no la vive que no forma parte de su contexto ¿no? que esperan en ciertas tareas y la explica muy claras así de así esto va variando increíblemente y eso en otras épocas que se ponen como ejemplos para fijar bien ¿no? el sentido bien luego nos han colado aquí otro enfoque que no viene previamente recogido en las categorías ¿vale? vamos a a lo mejor vas a decir entrar a las personas ¿vale? vamos bien vamos tal pero bueno en algunas de las clasificaciones es que no va a decir centrados en la influencia es otro enfoque ¿no? hemos dicho que el liderado fundamentalmente es un proceso de influencia ¿no? es decir de que alguien consigue que otros hagan lo que él quiere que hagan ¿no? y en mayor medida de lo que haría él si los otros intentaran que lo hiciera o de palabras de tendencia ¿no? eso es un poco es un poco natural ¿no? entonces bueno el enfoque de la influencia como lo vive como proceso por tanto a una de temporalidad y a una de dinamismo ¿vale? dinamismo entonces el enfoque este se centra en al final se vuelve a ir un poco a las raíces ¿no? a las raíces de algo tan ah demostrado a veces como lo que llamaríamos teoría de intercambio social que suena muy así pero es simplemente yo te doy a cambio de lo que tú me ves aunque suene un poco como diríamos muy pragmático muy bueno pues desde este enfoque yo me dejo influenciar y sigo tus directrices y te sigo en tu empeño a cambio de que tú te ganes esa capacidad esa capacidad o esas recompensas entre comillas no son solo materiales que también lo son evidentemente sino pueden ser de otros tipos claro cuando hablamos de intercambio siempre nos suena un poquito la palabra que estamos ya intercambiando con mercancías ¿no? intercambiar otro tipo de aspectos ¿no? como consideración promoción motivación ¿vale? entonces bueno de alguna forma una de las teorías en concreto dentro de este enfoque porque estamos hablando de enfoques es la que se llama la teoría del crédito idiosintrático o idiosintrático ¿qué significa esto? lo que acabamos de comentar yo te doy crédito a ti líder para que me influyas te doy crédito en la medida en la medida en que aportes al grupo le des capacidad de funcionar respetes las propias normas del grupo y los objetivos y nos lleves a todos en una línea que consigamos más o menos algo así eso hace que te dé crédito y ese crédito en ocasiones implica una cierta tolerancia ¿no? para lo vemos todos los días ¿no? los muy afines a ciertos liderazgos me dan un poco de crédito a esos líderes les perdonan incluso algunas cosas pero en la medida esa en la medida en que gracias a ese liderazgo me está proporcionando a mí como seguidor lo que yo realmente también pretendo ¿no? al participar y al trabajar en este grupo ¿de acuerdo? bueno evidentemente como en todo hemos dicho que siempre hay variables moderadoras ¿no? por ejemplo eso en estos casos si el líder es elegido ya casi de entrada le estás dando ese crédito porque lo dije ¿no? si es impuesto tiene una gran tarea el líder ¿no? es intentar ganarse ese crédito ¿no? en el día a día diríamos ¿no? en sus actividades ¿de acuerdo? vale bueno este es el que entramos en los procesos grupales que hemos dicho desde la perspectiva de la identidad social ¿vale? entonces ya no está solo el grupo ya no cogemos el grupo lo aislamos tiene estos rasgos este poder de influencia no ya no nos quedamos solos esta perspectiva que intenta explotar los grupos de manera global no fenómeno a fenómeno no teorías de pequeño o medio alcance sino es una teoría que intenta ser global intenta serlo y cada uno de los fenómenos que ocurren lo analiza también desde su punto de vista ¿vale? entonces muy resumiendo os acordáis que el punto central de la perspectiva de la identidad social perspectiva digo porque son dos teorías la perspectiva de la identidad social y de la autocategorización ¿qué preconiza? o ¿qué nos dice? que en la medida en que nos sintamos identificados ¿no? con un grupo con sus valores con sus normas es decir nos autocategoricemos cuanto más nos categoricemos más intensamente ¿vale? el tipo de liderazgo que va a funcionar con nosotros será el tipo de liderazgo aquel que represente que sea prototipo más se acerque al prototipo ideal de lo que representa o viene a representar nuestro grupo esto se encaja lo veis hay sectores digamos en el político esto es yo creo que es más que evidente ¿no? en ocasiones por ejemplo partido tal partido cual pero en otros ámbitos más específicos un mundo de trabajo un equipo una sección un departamento ¿creéis que también está más en juego esto? ¿es tan evidente las relaciones intergrupales? entre grupos es tan tan clara la visbi siempre hay competencia ¿no? en las empresas es tradicional por lo mismo ¿no? cada digamos departamento área tira para ellos mismos ¿no? a la hora de a la hora de tener más recursos ¿no? empresas corporativos dentro de la propia administración ¿vale? es bueno lo que pronostica nos predice esta teoría tenemos los grupos desde esa perspectiva inter-grupal ¿no? que no están solos no están en los lados no son islas entonces los líderes serán estos ¿no? aquel que mejor en cada grupo valor de experiencias etc. etc. consideramos ideales ¿vale? evidentemente desde la perspectiva de la identidad social siempre se habla de que esa identidad social es algo dinámico o sea no es que ya se tiene y además ¿no? puede pasar por diversas épocas fases activarse más activarse menos ¿no? nosotros ya poníamos en algunos de los ejemplos de la identidad social hay gente que puede sentir español hay gente que se levanta desde por la mañana ¿no? con esa identidad ¿no? y hay gente que bueno pues raramente a lo mejor si ganas un campeonato de un mundo de fútbol o una cosa así ¿no? ¿vale? bueno o algún eurofestival o cosas así entonces ¿no? sí pero se ha comprobado que aunque el contexto externo serían otras empresas otras dentro en cierto tamaño en ciertas corporaciones y instituciones sí que hay también o se vive eso tampoco sale la gente ahí ¿no? pero sí que se tiene una cierta sensación de que yo te pienso este apartamento y tú este o este o este sí depende del tamaño también y no siempre es tan claro ¿no? y tanto claro y entonces el ejemplo más sencillo es siempre contrastar comercial con administración ¿no? si habíamos ahí trabajado en alguna empresa los comerciales venden lo que sea en tal de vender y los comerciales dependen de los administrativos que nunca son ágiles nunca siempre ponen pegas mandan tarde los presupuestos son cosas de siempre y si haces un estereotipo pues la gente de la administración ve a los comerciales de una forma determinada y viceversa ¿no? y pregunta que se comparte ¿no? se comparte ¿no? como grupo esas 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 percepciones entre departamentos ¿vale? pues sí que es posible que como se estereotipa pues cada uno de ellos defienda a las sumas suyas de tus valores frente a otros ¿no? entonces en un departamento comercial no aceptarían nunca a un comercial a lo mejor demasiado sistemático ¿no? y le dirían ¡ay! cambiate de departamento y los de contabilidad a lo mejor no aceptarían de buen grado ¿no? a un contable que fuera un poquito más estereotípicamente hablando ¿eh? más creativo o divertido ¿no? bueno ahora habrá alguien de contabilidad que me diga es que estos los estereotipos ¿de acuerdo? bueno por supuesto en ciertas situaciones conflictivas ¿eh? hablaba hoy de tema político todavía se hace más evidente ¿no? que se elige a líderes o se elige a líderes encarnen esos valores ¿no? ¿vale? y bueno no olvidarnos de este punto como es algo dinámico vivo el líder también puede manipular de hecho manipulan a su favor ciertas situaciones también por haber un amigo que está afuera ¿no? que es muy tradicional ¿no? en ciertos ámbitos mucho y en otros no tanto pero no tan evidente pero también ¿no? ¿vale? entonces él o puede maniobrar en positivo ¿eh? no vamos a ver también lo negativo potenciando algo más los valores auténticos ¿no? ideales de ese grupo ¿vale? ¿a ver si este tema es muy sencillito? vamos bien y aquí ya una segunda parte en este tema digamos hay dos grandes partes que entendemos por liderado que por qué vamos a dar cuáles son las teorías principales y luego hay un segundo digamos gran apartado que se llama liderado transformacional y luego estos otros que ya hemos comentado por encima del agro de generica que se refiere a nuevas visiones o enfoques ¿no? del liderado obviamente los modelos no hay que desecharlos los anteriores los modelos conviven como en otros ámbitos de la psicología ¿vale? unos nos explicarán mejor unos aspectos que otros pero en conjunto nos dan una visión mucho más peligrosa ¿no? de un proceso ¿de acuerdo? o sea no son desechables tan es así que no son desechables que justamente el liderado transformacional surge porque se recupera la teoría de rasgos se recupera el tema del carisma que eso era yuyu ¿no? en algunas épocas ¿no? para los psicólogos que son muy científicos o que se creían muy científicos carisma palabra distinto pero bueno ya finalmente hemos superado ciertos prejuicios ¿no? y en un momento determinado porque la lógica y la realidad pues era evidente ¿no? pues sí que había gente que tenía algo que no tenían otros ¿no? eso era pues había que darle una vuelta reinterpretar pues explicar a ver por qué era eso así cuando antes sí que había estudios que no que no concluían que los rasgos fueran como nos habíamos ¿vale? entonces bueno a partir de ahí el tema carisma se sistematiza ¿no? un autor que se llama APAS de ASS ¿vale? y bueno pues hace un estudio más riguroso con algunos experimentos también la técnica de la inscripción generó generó algo que ahora está muy más de moda ¿no? en los estudios de liderazgo que se llama liderazgo transformacional ¿vale? liderazgo transformacional fijaros ya la palabra transformacional volvemos a un típico cuando hemos comenzado la clase y esa primera reflexión que hacíamos entre managers ¿no? o directivos managers frente a líderes ¿no? ya apuntábamos que el líder tiene que tener algo más que el mero ¿no? intercambio que el mero hacer bien las cosas o tener bien el trabajo apoyar lo justo a la gente el líder digamos que implicaba algo como ese efecto ¿no? aquel que va un poco más allá consigue para bien y para mal ¿no? arrastrar a cierta gente provocar un cambio de valores claro incluso renunciar a valores propios por el bien común y este tipo de cosas y ahí como os he dicho la virtud o la peligrosidad ¿no? el liderazgo transformacional ¿no? Hitler era un líder o fue un líder transformacional por independencia de que luego se ayudara de otros elementos de tipo coactivo o claros ¿no? pero para gran parte del pueblo alemán en una época histórica determinada eso es evidente ¿no? ¿de acuerdo? y cualquiera fortalecidamente pues Gandhi ¿no? en el otro extremo líder claramente transformacional además si midiéramos el nivel de transformación pues claro también podemos estar de pequeñitas entre los grandes los grandes líderes entonces bueno el punto de partida es este ¿no? claro es que nos acerca a lo de casi tareas de consideración si lo podéis también un poco en esa línea y ya nos quedaría el que llamamos transaccional que es tan vulgar como transacciones y transformacional y transformacional ¿no? conseguiría resultados extraordinarios vale si analizáramos los presidentes de los gobiernos de España desde la perspectiva desde la transición ¿no? desde el año 75 a partir del 75 pero desde el 77 y tal pues también podríamos más o menos hacer un una valoración ¿no? como habíamos dicho antes eran del todo independiente a veces distintas variables hay algunos que de transformadores tienen muy poco ¿no? evidentemente y otros al revés transnacionales del día a día que es más menos bonito menos tiene muy poco ¿no? esa combinación hay que sí claro pero el nombre que se le ha dado es transformar transformacional ¿vale? no sé qué parece vamos con ese nombre es un poco más allá ¿no? con sacarlo mejor claro 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 transformar eso movilizan movilizan transforman eso es movilizan esa es buena palabra ¿vale? pero es bueno pues ese es el desde esta perspectiva es otra forma de ver siendo más comedidos yo creo que bueno pues podemos reubicar ¿no? y descubrir en la gente características bien combinadas claro los líderes transformacionales cuidado ¿no? o sea pueden ser muy positivos depende para qué o pueden ser tremendamente negativos ¿no? incluso para una sociedad determinada en momentos culturales ¿vale? y bueno pues incluso hay un digamos un cuestionario ¿no? lo podéis pasar si queréis en 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 la facultad de psicología de la competencia en Somos Aguas bueno imagino que habrá en otras universidades ¿no? hay un dentro de la biblioteca hay una sección que en teoría tienen recogidos todos los test que se han publicado los que están traducidos ¿no? desde que existen los test en el mundo de la psicología hay una sección específica entre la con vuestro carnet me imagino que podéis acceder pero bueno que hay un cuestionario que se ha planteado en un cierto de igual de hecho uno de los profesores del equipo de esta asignatura en Molero ha trabajado bastante este tema del liderado transformacional o sea que es que es interesante esto muy rápido esta es la estructura que sale del cuestionario ¿vale? los factores que decimos ¿de acuerdo? entonces en el liderado transformacional hay unos cuestionarios es tal tal que tú rellenas y obviamente puntual en estos factores ¿no? la teoría dedicada un poco más objetivo al que les de nuevo como actual motivación de la experiencia transformacional simulación intelectual consideración universal así un líder transformacional puntual en estas características ¿vale? después hay otras preguntas que nos dan el transaccional que se llaman así los factores de recompensa contingente y de interacción y de fallos y también hay otra que sale en el pasivo educador ¿vale? que se puede ser pero que solo dirige ya cuando no queda más remedio ¿no? que es la actitud pasiva ¿no? que corrige pero de una forma de activar de recompensa en función de lo que uno hace o avanza y esto son esto es la parte más bonita ¿no? ahí tenéis más descrito incluso ejemplos de ítems ítems concretos que miden cada uno de estos factores ¿no? no voy a detener mucho porque no algunas críticas y están muy importantes alta correlación entre factores que si han venido otros han hallado correlaciones entre estos factores y dan muy altas pues claro si dan muy altas llevados por la lógica de la diferencia estadística algo que correlaciona muy alto es lo mismo ¿no? por tanto en vez de tres a lo mejor hay que dejar dos ¿no? bueno esta es una de las críticas ¿vale? también me faltaba base teórica en los procesos específicos de influencia ¿vale? ya tenemos que es un vídeo de la forma penal que es no sé qué pero ¿cómo tiene lugar luego ese proceso? ¿no? bajamos de esa motivación extra esa idea de visión a que la gente se embarque? probablemente también va por la idea de la identificación ¿no? probablemente pero pueden entrar otros factores ¿no? hasta un enfoque psicoanalítico ¿no? la proyección al padre no lo digo en broma es 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 vale y obviamente los factores situacionales en el modelo todavía no los han encajado ¿de acuerdo? en un estudio español que se ha replicado ahí os viene eh entregarse estos tres hemos sacado cuatro ¿no? en España en una muestra española hemos sacado cuatro tipos de dimensiones ¿vale? que hay pasos de dimensiones internacionales para el desarrollo de grupo porque uno de estos aparece en este y en este en el nivel de la universidad que aparece en la universidad transacional que se llama todo el correctivo que es como se le llama al transacional que se le dice un niño ¿no? y el pasillo habitador que también se hace para eso simplemente hay efectos para un mes para un o tenés en cuenta hoy voy embarado y llego al final vamos vale no si esto ya lo hemos comentado últimos apartados últimas perspectivas no se trata ya de modelos en sí mismo sino temas de interés ¿no? es uno de los temas de interés que hemos comentado al principio es el lado de género por una razón obvia la mujer pues en nuestras sociedades occidentales se ha salido incorporando y tal y se plantean estas situaciones ¿no? se plantean estas situaciones y se estudia a ver si hay diferencias no hay diferencias si lideran mejor o no lideran mejor ya hemos dicho ¿no? en los estudios de laboratorio sí que aparece o sea cuando hacemos aquí un estudio y comparamos las mujeres en su forma de dirigir están más sacan más una orientación hacia las personas hacia la consideración las emociones ya sabéis que forman parte del estereotipo ¿no? las mujeres son más sensibles y estereotipo ¿eh? en otro contexto pues lo podemos discutir aquí no vamos a quedar con que es el estereotipo y los hombres son más orientados a la tarea al factor instrumental ¿de acuerdo? pero sin embargo en contextos organizacionales en estudios más de campo no tan controlados se observa que a veces no hay tantas diferencias ya o no empieza a verlas ya que hay mujeres que pueden estar orientadas a las personas a la conciliación como a las tareas y al revés y hombres que lo mismo que ya no son solo simentales ¿no? son ya un poco más simpáticos y conciliadores ¿vale? en la edad transformacionales se actúa más alto a las mujeres ¿vale? y también es cierto esto que os he comentado antes ¿no? el contexto social cultural de una organización de una institución conlleviona en gran medida también los resultados que se generaban de tal forma como os decía antes en un contexto más tradicional a veces o burocrático con una forma de dirigir más tradicional vinculado a lo que se termine por masculinidad estereotípicamente hablando pues muchas mujeres de manera consciente inconsciente adoptan el rol en su forma de dirigir como dirigiría como hijo dirige un hombre estereotípicamente hablando ¿vale? pues ahí se borran esas cosas bueno y aquí bueno algunos estudios que os vienen mencionados aquí están resolvidos no existen independientes en la forma de que hay unidad o para que sé sí que parece que se exige más a las directivas a las mujeres directivas esto está en el debate social en muchas ocasiones ¿no? a muchas mujeres y amigas que tienen se comentan es que a mí yo creo que me están exigiendo más ¿no? para demostrar o confiar en mí ¿no? en relación a lo que se señala un hombre pues sí es cierto ¿no? yo creo que hay una base para pensar eso y todo obedece simplemente bueno pues al camino que se está recorriendo ¿no? que bueno no nos apeamos del todo ¿no? ese machismo sustitivo simbólico no tan simbólico ¿no? que sigue perviviendo ¿no? en nuestras sociedades ¿vale? y nada yo por último las otras son las que quedan las que quedan son de las grandes ¿vale? y bueno en la línea esta ¿no? de proyectar en los futuros líderes ¿no? ojalá ¿no? de cualquier área ¿no? una idea más ética ¿no? más de valores bueno pues también ya hay estudios que os remito a ello si tenéis interés hay estudios que se hacen con un cierto rigor en relación a ¿qué es esto ¿no? de un líder ético honesto justo etcétera ¿no? que no ponen en su beneficio su posición ¿no? y por supuesto el tema auténtico que estoy yo al final ahí también hay una teoría que no se recoge aquí que habla del superliderado ¿no? ¿sabéis cuál es el superliderado? y así que en el sentido estricto del término griego bueno en el sentido del superliderado sería la capacidad que tuviéramos cada uno de nosotros de autoliderarnos para no tener esa dependencia de los demás en el sentido de control o incluso en el sentido de recompensa eso sería la idea de que podemos desenvolvernos bueno pues bien ¿no? adecuadamente en cierta armonía sin contraponer tanto los objetivos y posiciones de unos sobre los otros ¿no? eso es también algo más más utópico que no hay que perseguirlo ¿no? pero eso es trasladable a nuestra propia vida claro donde estamos super regulados a veces más de lo que creemos ¿no? y nos dejamos ¿no? entramos en esa regulación externa que hacen bien muy bien pues nada nos vemos el próximo día